¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Jackie y hoy les enseñaré en lenguas de señas mexicanas algunas ropas. Iniciaré con ropas. Realizaremos la letra R de arriba hacia abajo para simbolizar ropa. El siguiente es blusa y realizaremos este movimiento con esta configuración para simbolizar blusa. El siguiente es falda y realizaremos la letra F de arriba hacia abajo. Falda. El siguiente es vestido y realizaremos la letra B en esta posición de arriba hacia abajo. Vestido. El siguiente es short y lo único que vamos a hacer es remarcar de esta forma. Short. El siguiente es camisa y realizaremos este movimiento como si estuviéramos cerrando botones para realizar camisa. El siguiente es playera y lo único que vamos a hacer es estirar de esta forma. Playera. El siguiente es pantalón y lo único que vamos a hacer es realizar las P de arriba hacia abajo. Pantalón. El siguiente es traje y realizaremos esta forma. Un semicírculo. Traje. El siguiente es saco y lo único que vamos a hacer es poner nuestros pulgares hacia atrás y cerrar. Pulgares y cerrar. Saco. El siguiente es corbata e iniciaremos desde abajo y ajustaremos. Hacia abajo y ajustaremos. Corbata. El siguiente es cinturón y lo único que vamos a hacer es desde el centro abrir y cerrar y ajustar. Desde el centro. Ajustar. Cinturón. El siguiente es bata y lo único que vamos a hacer es colocar nuestra palma de nuestra mano así y cerrar. Y amarrar. Nuestra palma. Cerrar y amarrar. Bata. El siguiente es brasier y lo único que vamos a hacer es realizar esta configuración en la parte de los ojos para realizar la configuración de brasier. El siguiente es calzón y lo único que vamos a hacer es lo mismo pero en la parte de la boca. El siguiente es realizar calcetín con la misma configuración pero en este posicionamiento de manos. Hacemos como que metemos para simbolizar calcetín. Calcetín. Y por último están las medias. Utilizaremos la misma forma simplemente que hasta arriba. Medias. Y esto ha sido todo por el video. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!